En el aparte no se dio cuenta que ahí estaba eso, ¿no? Pascual, voy a ir al grano. La comisión directiva está evaluando la posibilidad de relevarte de tu cargo. Pues ahorita nada más faltan unas ramas y ya empezamos el juramento. ¿Quieres saber cómo fue? En una isla estaban unos chavos. La chava se llamaba María y el chavo se llamaba Manuel. ¡Ay, como nuestras iniciales! Entonces decidieron hacer el pacto poniendo sus iniciales en un árbol. Después de que pusieron eso, lo quemaron. Y dicen que de las llamas salió una voz que les dijo que su amor se acabaría solamente, pero solamente cuando las cenizas se convirtieran en ramas. ¿Y después qué pasó? Bueno, después Manuel fue a conseguir la perla más grande del mundo. ¿Para quién crees? Para María. Claro. Pero la ostra que tenía esa perla solamente se abría en noches de tormenta. Y aunque el barco de Manuel era muy pequeño y muy inestable, él fue. ¿Y la consiguió? No. No, porque fue la peor tormenta de todas. Y murió. Ay, no. ¿Y María? María, pues, se murió de tristeza. Y también desapareció. Bueno, pero a lo mejor ella, no sé, en medio de la fiebre y de lo mal que se sentía, pues fue a buscar a su enamorado, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Por eso muchas de las parejas que van a esa isla, hacen la perla. Porque las cenizas nunca se van a convertir en ramas. Yo, yo te voy a amar siempre. Hasta la muerte. Más allá de mi muerte. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle este amor. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle este amor.